Pregunta orar en pleno sobre valoración del puerto de Cartagena como lugar de salida de cruceristas y no solamente de escala como hasta ahora. Formulada por doña Elena Ruiz Valderas del Grupo Parlamentario Popular. La señora Ruiz Valderas tiene la palabra para formular la pregunta. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, consejeros y consejeras del Gobierno regional. Mi pregunta va dirigida al consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. Si bien quería resaltar, en primer lugar, que el buen hacer de estos años, tanto de la autoridad portuaria, del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Cartagena, que ha permitido que se duplique en la llegada de cruceros al puerto de Cartagena. Si en el año 2008 nos llegaban unos 60.000 cruceristas, en 2015 ya superaban los 120.000. Para Cartagena y para la región, la llegada de estos cruceristas ha sido un balón de oxígeno en estos años difíciles de la crisis. El aumento de cruceros ha dinamizado la economía y ha servido también para darnos a conocer, hasta tal punto que muchos de los viajeros que nos han descubierto en esta escala de unas horas que pasan en nuestra ciudad o en nuestra región, vuelven posteriormente con sus familias para disfrutar de nuestra ciudad y también de nuestra región. Las encuestas también han permitido valorar la enorme satisfacción de los cruceristas a llegar a uno de los puertos más bellos y con más historia del Mediterráneo, a un paso del centro urbano donde la oferta cultural es grande, a la que se suma un tranquilo paseo peatonal, donde se conviven con las diversas trazas de nuestra rica historia que da mucha personalidad a la ciudad. Además, el turismo de cruceros, por su naturaleza y evolución, nos visitan sobre todo en mayo y junio y luego de septiembre a noviembre, lo cual entendemos que ayuda muchísimo a romper ese turismo más estacional de julio y agosto con esa propuesta mucho más amplia. La comprensión para todos de que el turismo tiene un efecto multiplicador en casi todos los sectores de la economía local y regional, hostelería, comercios, estanco, aprofisionamientos, transportes y museos, centros patrimoniales, creemos que ahora con esta propuesta, con esta experiencia que se activa en que Cartagena sea un punto de salida, nos parece importante. De forma que le preguntamos al consejero qué valoración hace el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo en cuanto a la generación de riqueza que va a suponer que el puerto de Cartagena pase a ser, a partir del próximo mes de mayo, lugar de salida de crucerista y no solo punto de escala como hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero, señor Hernández. Muchísimas gracias, señoría. Como todos ustedes saben, porque ya en las distintas comparecencias que hemos tenido a lo largo de los últimos meses, dentro de la Estrategia Regional de Desarrollo Económico, el apoyo al impulso al sector turístico es uno de los ejes y objetivos prioritarios de este Gobierno. Como saben, hace poco se llegó a un acuerdo con el sector empresarial para establecer un plan estratégico de turismo 2015-2019 con todos los agentes empresariales, con todos los agentes económicos, que pretende alcanzar dentro de cuatro años que el peso relativo del turismo en nuestra economía sea el 12%. Uno de los elementos esenciales de ese plan, precisamente, es la promoción para la captación de turistas durante los 12 meses del año. Es decir, potenciar la desestacionalización. Y para desestacionalizar lo estamos abordando con dos elementos esenciales. La multiplicidad de la oferta, combinando productos turísticos, y la búsqueda de nuevos clientes turísticos, sobre todo aquellos que vienen o proceden de mercados internacionales. En ese proceso de diversificación juega un papel importantísimo el turismo de cruceros. La Consejería, conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Cartagena, está desarrollando estrategias para la potenciación de programas de excursiones con la asistencia a los principales eventos internacionales de comercialización de cruceros. Esta política de apoyo al crucerismo está dando sus frutos. Por primera vez este año, como se acaba de decir, el puerto de Cartagena acogerá el embarque y salida de cruceristas. Se ha alcanzado un acuerdo con la compañía Mundomar Cruceros, que es la representante en España de Princess Cruises, una de las principales navieras del ámbito internacional para que su buque Royal Princess, que tiene una capacidad para 3.600 pasajeros, oferte dos itinerarios posibles con llegada o salida desde Cartagena. El primer itinerario, que es de siete días hasta Roma, y el segundo itinerario, que es de 14 días hasta Atenas, visitando Estambul. Las salidas se producirán el día 8 y 29 de mayo, 26 de junio, 17 de julio, 14 de agosto y 4 de septiembre. Más cruceristas, más estancias en Cartagena, más riqueza, por tanto, para la ciudad. Es un salto relevante que refuerza la estrategia de éxito de cruceros que está desarrollando la autoridad portuaria con el apoyo del Gobierno regional y también el Ayuntamiento de Cartagena. En 2015 ha llegado a Cartagena 151.161 cruceristas. Esta cifra representa un incremento del 9,5% de cruceristas respecto al ejercicio de 2014, cuando se alcanzó la nada despreciable cifra también de 137.985. Un extraordinario incremento si lo comparamos con que escasamente en el año 2008, pocos años antes, la cifra era tan solo de 34.985. Con estas iniciativas, con este apoyo, con esta colaboración, lo que se espera para el presente ejercicio, para el ejercicio 2016, pasar de esos 151.116 cruceristas a 200.000. Hemos dado un primer paso que nos tiene que llevar a consolidar el puerto de Cartagena como un puerto importante a nivel internacional, a nivel de cruceros, a nivel de puerto Jón, y este ha sido un primer paso que tenemos que seguir insistiendo e incidiendo para que sea un total éxito y que ello nos abra las puertas de una nueva iniciativa para desarrollar el puerto de Cartagena como uno de los puertos referentes a nivel de cruceristas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para replicar o repreguntar, tiene la palabra la señora Valderas. Bueno, muchas gracias, consejero, por mantener esta estrategia que nos parece fundamental para nuestra ciudad y para nuestra región. y una experiencia que va a ser muy positiva con esos dos cruceros que al final lo que unen es el Mediterráneo, que siempre fue vehículo de cultura, y esa experiencia nos servirá para avanzar al puerto Jón. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, señora Valderas. Muchas gracias.